Una multitudinaria movilización de mujeres vistió el pasado 8 de marzo a las calles de la Gran Buenos Aires, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el Paro Mundial por la Exigencia de Derechos. Decenas de miles de mujeres tomaron las principales vías de la capital federal bajo el lema Si nosotras paramos, para el mundo, para exigir entre múltiples demandas el cese de la violencia contra su género, así como la igualdad. En el caso de Argentina, la marcha coincidió con el debate en el seno del Congreso de un proyecto de ley para la despenalización del aborto, que hasta el momento cuenta con el respaldo de 71 diputados y que será continuado en los próximos días. El reclamo es visualizar toda la desigualdad que sufren las mujeres en diferentes aspectos de su vida, desde el acceso a puestos de trabajo, el trabajo doméstico no remunerado, el aborto legal que ahora se está discutiendo en el país, a ver si se puede llegar a lograr después de un montón de proyectos de ley que se presentaron. Las mujeres en Argentina marcharon al son de bombos, con pañuelos verdes colgando de sus cuellos, banderas y pancartas contentivas de mensajes con diversos reclamos. Para mí, más que nada, en mi caso particular, significa una rebelión por parte de la juventud, de exigir por nuestros derechos, que hace años que no se ve una conjunción de tantas mujeres juntas pidiendo por lo mismo, respeto, igualdad. Los llamados de denuncia a los feminicidios coincidieron también con un informe publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que reflejó más de 260.000 casos de distintos tipos de violencia de género, cuadruplicándose estos en los últimos cuatro años. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.